Me voy al monte a perderme en silencio Y estar a sola con todos mis pensamientos A que mi llanto se disuelva con el viento Que mi dolor está aferrado a mi cuerpo Y fije cuando creo que está muerto Le arranca las sonrisas de bufón ¡Gracias por ver el video!